El mes y el día No lo recuerdo Este corrido Que ahora les canto Pero dedico A un gran amigo Oscar Hernández Sosa es su nombre Es panujense Es cachunero Muchos le dicen Muchacho pobre La virtud Es ser humilde Cuando era joven Adolescente Él estudiaba La secundaria Un día llegó De madrugada Y la oficial Estaba cerrada Pero de pronto Se apareció Era un señor Le preguntó ¿Qué hora será? Ya son las tres Vete a tu casa Mira qué hora es La secundaria Fue construida Sobre las tumbas Le acercó Bestia de blanco Y le sonrió Era la muerte Y le pidió Quiero un santuario Quiero un altar Para que me recen En ese lugar Para que me recen Los días primero Del año y el mes Vienen al santuario Fieles a rezar A la santa muerte Con gran devoción También a pedirle Adiós nuestro creador Ya me despido Me voy cantando Oscar Hernández Sosa es amigo Yo le dedico Con gran cariño La humilde letra De su corrido La humilde letra La humilde letra La humilde letra Gracias.